Queremos saber ¿Dónde está la vieja más espacalosa? Así que sea que te lo deseas Y te lo deseas Gracias por estar con nosotros Vamos a divertir Vamos a bailar Y está sonando Su besito, su besito, mi amigo Ahí vamos nuevos empresarios Amigos Gente como la gente Siempre venido El favor de quitar El honor de su trabajador De todos ustedes Gracias A todos los amigos Están conmigo ahí en la plana Venga, se lo quede Vamos a vestir A las 5 de la mañana Les vamos a traer Muchachos Amigos A los que me están 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 ¡Gracias! 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 ¡El grito de todas las viejas solteras! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Las demás son borrachas! ¡Todos los hombres fieles levantando la mano! ¡Hombres fieles, hombres trabajadores! ¡Que no se le han dicho una mentira! ¡Los hombres con la mano arriba! ¡Arriba con los hombres! ¡No se le han dicho una mentira! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Por una mujer casada me dice que de morir Sentirás con las secadas y ella me quiere sentir Para borrar el intento y lo peor la voy a llevar A pasear la temporada, luego se la vuelvo a traer Porque de aquí se le miraron y no lo podré olvidar Su maría está diciendo que atrás yo me ha de matar Por una mujer casada me dice que de morir Sentirás con las secadas y ella me quiere sentir Esa es no porque pisteo mi copa Serracita Serracita A la gente que está haciendo el copa, que queda serracita la mano a todos ustedes A la gente que está haciendo el copa Por una mujer casada me dice que de morir Y que mi cariño no sufriste amar Que te di mi vida sin pedirte 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 amar Señoras y señores Hoy se nos oyen Señoras y señores encia El rito de la chingada bola de borrachos, que se va a caer hasta la madre, que no vayan a trabajar mañana. ¡Arriba la ponte cabrón! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Comprillo! ¡Gracias a la Foya! ¡Y todos los que vinieron esta noche! ¡Felicidades! ¡Seguimos pasando el plano! ¡Seguimos levantando por madera! ¡Papa! ¡Suscríbete! ¡Al Navidad! ¡Suscríbete! ¡時候 a la Fooja! ¡Suscríbete! ¡Nomita de no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!